Las figuras más influyentes de la escena musical surcoreana se sorprendieron con la ovación sincronizada que recibieron dentro de Corea del Norte. Una escena que parece de ficción en un país que prohíbe cualquier atisbo de cultura de su rival del sur, con el que siguen técnicamente en guerra. Todo parecía aún más surrealista con una presencia inédita que los observaba y aplaudía de pie desde el palco. Kim Jong-un se convirtió en el primer dirigente norcoreano que observa una presentación artística de Corea del Sur en la capital del país. Más de un centenar de bailarines, cantantes y técnicos arribaron a Pyongyang para participar del primer evento musical de este tipo en 13 años. Junto a su esposa, Kim se acercó a saludarlos uno a uno y hasta se tomaron una foto. En el contexto actual de acercamiento, la imagen no parece tan extraña. Es parte de una serie de iniciativas que buscan fomentar la reconciliación entre ambos países, antes de la reunión que Kim Jong-un sostendrá con su par surcoreano Moon Jae-in el 27 de abril. El género surcoreano K-pop, uno de los más populares dentro de Asia, fue uno de los ritmos que sobresalieron durante la jornada. Si en épocas anteriores de tensión, Corea del Sur solía poner K-pop por los parlantes de la zona desmilitarizada para provocar al norte. Ahora, según medios norcoreanos, Kim Jong-un se habría mostrado agradecido de ver presentaciones como estas. El público nos dio una gran respuesta, aplaudieron mucho y cantaron hasta el fin del concierto. Nos dieron una mano incluso después de que dejamos el escenario. Eso me conmovió mucho. La diplomacia artística ya tiene un precedente durante este año. En febrero, el presidente surcoreano Moon Jae-in asistió junto a Kim Jong-un, la hermana de Kim Jong-un, a un concierto que ofreció una delegación de Corea del Norte durante los Juegos Olímpicos de Pyeongchang. A pesar de la poca distancia entre Pyeongyang y Seúl, es una pena que en realidad me haya sentido como visitando un lugar muy lejano. Sueño con que se acorte esa distancia entre el norte y el sur y que el Día de la Unificación llegue en un futuro cercano. Hasta el 3 de abril seguirán las presentaciones que buscan distender las relaciones entre las dos Coreas. Un acercamiento que tuvo su primer impulso con el deporte y que ahora continúa avanzando gracias a la música.